Vamos a otras informaciones porque los dirigentes de los trabajadores de la construcción rechazaron la imputación contra el obrero Carlos Rivas, hasta ahora el único responsable individualizado del incendio de Valparaíso. Para conocer más detalles tomamos contacto con Lenin Arroyo. Lenin, ¿qué tal? Te escuchamos. Gracias, Viviana. Muy buenos días. Efectivamente porque amplias repercusiones han traído las declaraciones del trabajador Carlos Rivas y también su formalización, que estamos viendo a continuación en imágenes, hecho ocurrido en Valparaíso. Producto de sus declaraciones donde señala él de que fue obligado por la empresa a firmar un documento donde se deslindan responsabilidades en el sentido de que él estaría efectuando labores de pintura y no lo que estaba realizando que era el tema de los perfiles, el corte de perfiles. Pero esta formalización también ha traído consecuencias porque la propia empresa RBC a cargo de su gerente, Roberto Bascuñán, también ha señalado que va a esperar la investigación final de este procedimiento que la Fiscalía y el Ministerio Público están llevando adelante contra Carlos Rivas para poder efectivamente establecer si hubo responsabilidades de la empresa o no. Pasemos a escuchar declaraciones del trabajador Carlos Rivas, que en el entregar ayer era exclusiva a CNN Chile respecto a esta situación que él denuncia sobre unas presiones por parte de la empresa donde él laboraba. Un papel, sí, un papel firmé que decía que yo estaba pintando todo el día. Me hicieron poner la huella, la veía ahí, la tengo, la tengo la huella, y firmar, y firmar un papel que decía que yo estaba pintando todo el día. Eso no fue lo único que nos dijo Carlos Rivas porque también tuvo palabras para los familiares, para las personas que fueron afectadas por este siniestro allá en Valparaíso. Escuchemos. Que espero de la empresa que apoyen a las familias que están en la BNCK, que están en la Ilma Berge. Esa es la que pido yo, no, yo, si se da justicia con ellos, no, porque yo no tengo nada que él, yo soy un obrero, no. Yo me levanto a las 6 de la mañana a trabajar como toda la gente, normal, y que me lleven preso por algo, un accidente, deberían pagar la empresa. Y dar las disculpas a ellos personalmente, dar las disculpas a ellos, porque yo he dado disculpas a todos los generales ya, y ahora voy a dar las disculpas aquí, a todas las personas que están viendo a lo mejor, los que están en albergue, los que quemó la casa, yo quiero pedirles perdón y disculpas porque no fue mi intención. Ya que las disculpas no las da la empresa, las doy yo. Bien, ahí estaban las palabras de este trabajador obrero que, bueno, él manifestaba pedir disculpas, se le pidió disculpas, perdón, a las familias damnificadas. Pero estamos también ahora con José Santos Hernández, que es el presidente nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción. ¿Qué le ha parecido, José, esta situación que afecta a Carlos Rivas, trabajador, que fue detenido y formalizado por estos hechos en Valparaíso? Bueno, buenos días. Nosotros queremos solidarizar con las familias, con las más de 1.200 familias que fueron afectadas por este siniestro. Expresamos toda nuestra solidaridad hacia ellas. Creemos que los trabajadores de la construcción a nivel nacional están solidarizando ya con estas familias. Pero también solidarizamos con Carlos Rivas, con un obrero de la construcción que es de nuestro gremio, y decimos enfáticamente, aquí a él se le está estigmatizando, se le está obligando a firmar un documento en el cual le está diciendo la función que él efectuaba, que era el corte de perfiles mediante un esmeril angular, y se le está diciendo que se le hizo firmar por una situación que estaba pintando. ¿De qué es la responsabilidad entonces de lo ocurrido ahí en esa faena? La responsabilidad directa es de la empresa constructora, porque el accidente fue con ocasión al trabajo. Fue con ocasión al trabajo, y las medidas de prevención tenía que haberlas tomado la empresa, y también las entidades fiscalizadoras, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, mediante sus fiscalizaciones. Si había comité paritario, si había un número de más de 100 trabajadores, tenía que haber un experto en prevención de riesgo. La instalación de faena en todo el perímetro tenía que desmalezarse, tenían que tomarse todas las medidas de resguardo, si había una población aledaña con el problema climático que hay en Valparaíso, que es el tema de los vientos, que provoca siniestros, que la historia de Chile lo conoce sabidamente. O sea, claramente aquí alguien no cumplió su rol. Aquí no cumplieron su rol. La empresa constructora, quizás la misma municipalidad que no entregó, al darle el permiso de construcción, no le hizo prever estos fenómenos climáticos a la empresa constructora. Comenzaron las seremías del trabajo y de la salud en términos de la fiscalización a la nueva instalación de faenas en esta zona de Valparaíso de alto riesgo de siniestro. José, ¿qué le parece la denuncia que ha hecho este trabajador de señalar, de que recibió presiones en vía telefónica y que también se le hizo firmar un documento? ¿Esto es habitual en las empresas constructoras o es un caso aislado? No, esto es habitual en la construcción. Siempre se le dice que no van a tener más trabajo con la empresa constructora o con varias empresas constructoras, en el sentido de que si no hacen lo que la empresa les dice. En algunos casos, cuando hay accidentes graves o cuando hay accidentes leves, las empresas los envían a un punto médico y los envían a las mutuales para que así se registre como accidente del trabajo. Por tanto, siempre hay normas que esconden los accidentes del trabajo, se les hace firmar situaciones difíciles que el trabajador no puede declarar públicamente. Y este trabajador hoy día, en vista de su humanismo, de su situación de compromiso con el género humano, él respondió positivamente a decir que sí, él era responsable de esta situación, pero que fue efectivamente con ocasión al trabajo. Claro, y por lo que usted señalaba también como empresa mandante la que realizó el contrato. Pero este trabajador también tenía contratos hace un año y medio. ¿Cuál es la situación de los contratos de los obreros de la construcción, de los trabajadores? Bueno, los contratos son absolutamente irregulares. En la construcción no hay contratos indefinidos. En la construcción no hay vacaciones. Los contratos, cuando más, duran 11 meses. Hay anexos de contratos, anexos de contratos, y el trabajador no puede tener permanencia en el tiempo. La tiene efectiva, pero una cantidad de contratos que se le hacen hace que el trabajador no tenga una permanencia en el tiempo y no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a una serie de requisos legales que no goza el trabajador hoy día. Usted señalaba también de que producto de este supuesto documento que la empresa habría hecho firmar al trabajador, la empresa querría deslindar responsabilidades. Absolutamente. La empresa quiere deslindar responsabilidades diciendo que allí no se había ejecutado un trabajo en donde un esmeril angular, bajo corte de un perfil, hubiera ocasionado la chispa y el accidente de toda esa zona. El siniestro. Entonces, eso es lo que está eludiendo la empresa. Pero también está dejando con única y exclusiva responsabilidad al trabajador y la empresa no está siendo responsable en el sentido de decir si nosotros enviamos al trabajador, no había prevención de parte nuestra. Por último, José, ¿se han comunicado con Carlos Rivas, con este trabajador? ¿Lo van a asesorar judicialmente? ¿Lo van a apoyar? Nosotros estamos haciendo todos los medios posibles por comunicarnos con él, el compañero Luis Órdenes, que es vicepresidente de la Confederación, con Pedro Piña, que es nuestro experto en higiene y seguridad industrial ahí en la zona, porque ellos son de San Antonio y cubren Valparaíso. Están tomando contacto con él y le estamos brindando todo nuestro apoyo desde el punto de vista judicial. Correcto. ¿Ustedes habían recibido denuncias antes de estos hechos de situaciones irregulares? Porque me habla de los contratos, me habla de la situación de los trabajadores. ¿Se habían hecho denuncias respecto a esta situación al gobierno, a la dirección del trabajo, a la seremia? ¿Qué pasa? Porque hoy día, claro, todos salen al tapete a referirse al tema, pero ¿las denuncias se habían formulado anteriormente? De esta situación en Valparaíso, no. Pero, sin embargo, a nivel nacional nosotros siempre estamos sosteniendo a las organizaciones de las distintas seremia, como de salud, como del trabajo, y tanto por medio de circulares le estamos diciendo a los trabajadores que hagan las denuncias a nivel nacional. Nosotros somos una confederación que está de Arica a Punta Arena y estamos tomando contacto con la seremia para decirle que falta fiscalización. Correcto. Gracias, José, por todo y la gentileza que ha tenido con nosotros. Muy amable, gracias. Ahí estaba Viviana, entonces, el presidente nacional de la Confederación de Trabajadores de la Construcción, José Santos, refiriéndose a esta situación que afecta a Carlos Rivas, el trabajador que fue formalizado el día de ayer, que quedó con medidas cautelares mientras dura el plazo de investigación, que sería un año, para poder establecer las causas exactas de este incendio y también las responsabilidades, Viviana. Claro, un tema que genera debate porque aún está la pregunta si le competen o no responsabilidades a la empresa y hay que ver también qué es lo que sucede desde el punto de vista legal. Muchas gracias por el contacto, Lenín. Gracias, buenos días.